¡Suscríbete al canal! Y esto lo voy a comprobar ahora mismo. A ver, cuando ustedes quieren votar al marido o al novio de la casa, ¿qué le dicen? ¡Zapanta, zapanta, zapanta! Y cuando quieren darle de comer, ¿qué le hacen? ¡La casa fortuna, señores! ¡Mi hermano! ¡Échate los tacos! ¿Ves eso que me eché en Yo Baby Caché? ¡1.99! Gay Bang, Gay One Free. Te dejé sin palabras. Échate esto, mira. ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Po, po, po! Dime que con esos perros en movimiento no me parezco a la monstrua de Shakira. Shakira, si Shakira te vente es un infarto, mija. Tú estás más mala que la situación económica en Haití. ¡Mala yo! ¡Mira esto, CGT, mira! ¡Blu, blu, 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 blu! Mi amor, yo soy una estrella que sé mover el vientre, mira. Pero, pero ¿cuál vientre, mi amor? Si tú estás cuadrada. A ti no te da pena enseñar eso. Niño, ¿qué pena me va a dar? Mira esto, mira. Yo soy una cara, un cuerpo y una cama que preocupa. Y cuando yo hago así, mira. ¡Ra, ra, 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 ra! Tienen que mirarme porque soy un foco. ¡Claro, mi vida! ¡Claro que es un foco! Tú no ves el perro, cuerpo de bombillo, horrador que tiene ella. ¡Mama, no te muevas más así que parece una lombriz de tierra con un ataque de pilencia! ¡Y las narcas de ella! ¡Ay, mi amor! ¡Las narcas de ella son pan de cebolla! Tú las ves y te echas a llorar. Mira quién llegó, Lázara. ¡Ay, mi amor, yo no me llamo Lázara! ¡Lázara Pastrosa! ¡Venga! ¡Hame, por favor! ¡Y no me caigas más atrás! Oye, que se pone más insistente que una garrapata con un perro peluche. Tú sabes que yo me pongo y me riego más que un paquete de bofios. ¡Mira! ¡Ay, mamá! Tírate en el espreguey de la guapería que te va a matar el carro del bofetón. Tú sabes que soy más ácida que un yogur afuera el frío. Y si quieres, hazte la loca que se me sale la churmería en venas. Y lo que te voy a meter es chanclete palo con sábana blanca con Carlos. ¡Ay, mamá, si va a llover que hay hueva! ¡Mira, no quiero chinchin! ¡Tírate! Que tú sabes perfectamente que yo me riego más que un huevo y aquí, mira. Y me tiro como un compás. Tírate para que tú veas que te voy a dar un malestar para tu cuerpo y no mala noche para tu familia. ¡Ay, muchacha, muchacha! ¡Ay, muchacha! ¡Ay, muchacha! ¡Ay, no, no! ¡Muchacha, sí! ¡No, no, no! ¡Muchachita, por favor! ¡Muchachita, por favor! ¡Ay, aquí parece que lucharan un milloneta árabe, pero por favor, no se pueden fajar. Eso es una violación. ¡No, papito! Discúlpame. Nosotros estamos trabajando y estamos princhando, pero ningún violación. Aquí nadie va a violar a nadie. Todo va a ser de mutuo acuerdo. El que quiera bien, el que no tal bien. Y si no miras pum para la calle. No, y fíjate, te voy a decir una cosa. El arabito que nada más te haga el gracioso lo voy a meter al Líbaba y cuarenta gasnatones. ¿Verdad? ¿Cómo te cuento? Sí, ¿cómo te cuento? Estoy yo solamente con mil barriles. Mil barriles. Es un trabajo bastante difícil, pero yo no me puedo quejar. No, no puedo. ¡Súbale, mambo, para que mi gata aprenda los motores! ¡Súbale, mambo, para que mi gata aprenda los motores! ¡Miaaa! ¡Ay, me gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¿Qué es lo que es? ¡Es un ram! ¡Iiiiii! ¡Shh! ¡Poo! ¡Mama! ¡Mama! ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es? ¡Qué clase, papi! Tiene una mina de barriles. Ay, yo desde que no me visualizo con tanto petróleo. ¡Ay, mamá! No te hagas la pena que usted ha quemado petróleo toda su vida. Está valgando. ¡Ataca tú, ataco! No, no, ataca tú. No, tú, que te prestes mejor viejanda. ¡Ay, oh, batalaza! ¡Sarpícame de chicle! ¡Quiero morir pegada! Hola, Alán. ¿Cuánta belleza en un solo ser? Oye, ¿me usted es un jeque? No, perdón. Mi nombre es Mohamed. Eso, eso, Mohamed. Tócame, besame lo que tú quieras hacerme. Ve acá, mi amor. ¿No te interesaría con esa cantidad de barrilitos que tú tienes? No sé, tú me das un barril de petróleo y yo te puedo vaciar en mi Casper mágico. ¡Mama! ¿Qué cosa, Casper? ¿Para qué tú le hablas de la película del fantasma ese al hombre este hasta ahora? Niña, qué inculta eres, que Casper, Casper es alfombra en inglés, Carper. Ay, mi hermana, quítate. Mira, mi amor, yo te hago once o que no le hagas caso a ella, porque ella lo que tiene es las mil y una mala noche. Y en ese cuerpo lo que entraba es arriba abajo y los cuarenta ladrones. Y aquí dice, ábrete el sésamo, barra abierta y entraba libre. Pero disculpa, es que estoy hablando con un amigo de Tal Mahal, ¿lo siento? ¿Que te vas a amar? Niña, dale, para afuera este tío, dale, dale. Oye, niña, qué cosa, ay, pero qué burra es ella, mi amor, niña, Tal Mahal. El lugar donde los árabes hacen los tamales. Es como el palacio de los huevos, pero ella. Oye, Mustafa, dale, ¿qué es lo que vamos a poner hoy? Un momento, un momento, un momento. No lento. Ustedes, ustedes son unas papayitas jóvenes. ¿Qué? ¿Qué es eso, niño? Espérate un momentico, ¿qué dijo él que se ven en su hotel? Es que ustedes son unas papayitas jóvenes. Eso, eso, papayitas jóvenes. Mira, estoy confundido. ¿Ustedes, ustedes son de la Arem? No, niño de Arem, no, nosotros somos de Cuba. Mira, lo que tienes que hacer es, mira, tienes que frotar la lámpara para que el tronco genio salga y tú puedas pedir los tres deseos. Ay, Pipo, no te lo aconsejo, porque sacar esa lámpara es recargable y la batería está gastada. En cambio yo soy una lámpara de dinamo y de carga solar y de marca, mira. Perdóname, Pipo, Mohamed no entiende nada. Ay, niño, mira, lo que te vamos a dar es un paquillo, un paquillo, dale más abajo, coja lo que es tuyo, echa la azuquita. Can, 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 can. Can, can. ¿Qué es lo que tienen las mujeres de Yatera? Fuego interino, fuego interino. ¿Y qué es lo que no tienen las mujeres de Yatera? Ligra, pero ya la tenerán, Ligra, pero ya la tenerán, Barcelona. Perdonen, pero sigo sin entender absolutamente. Niño, party es lo que queremos, party, dale, dale. ¡Ay, cosa que hagan las papeles! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ay, qué le hagan así! ¡Ay, qué le hagan así! ¡Ay, qué le hagan así! ¡Ay, pero qué le hagan! ¡Ay, pero qué le hagan! ¡Tú te gusta, chicas! ¡Joder, qué le hagan! ¡Váme! ¡Hacéle que volar! Tú me vas a ir a tocar el punto a mí. Llevo una hora de abajo esperando a la zona, ¿eh, güey, que volar contigo? ¿Pas tú estás arrepiando las dos pinuetas aquí? Oye, cuerpo bafle, verdad que camarón que se duerme jamás su tronco endereza, deja la falta de respeto con el tronco, compañero milloneta. Milloneta, Mohamed, Mohamed está doblada, Mohamed está mal, lo tiene un balón. Oye, balita ya, cállate la boca, que yo lo vi claramente a él cuando dijo que tenía mil barriles de petróleo. No, no, barriles de petróleo no, son barriles de basura, porque este y yo recogimos la basura en el puerto. Yo manejo el camión de la basura, el pasturero eres tú. Bueno, bueno, él maneja, yo recojo la basura, pero bueno, vamos a seguir los pampanchitos en la costadera. Zapándame allá, zapándame allá, zapándame allá, zapándame, 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 oye, zapándame, yo, ya, eh, muchacho. Voy a meter un gasnador que le va a arrancar los dos dientes de eso. Oye, hermana, yo me voy, porque como bien diría Gerard Depardieu, esa negra fuló, esa negra fuló. Hermana, hablando de fuló, ¿por qué no me das un rayo hasta la le paso a meterme un dulce leche con cebolla que tengo que sentrar pidiendo azúcar? Dale tumba, dale tumba. ¿A dónde van? ¡Hala de paso! Pues mira que no, porque esa gente se va a quejar ahora con la gerencia y me van a botar a mí. Voy a llamar a la policía. Mira, mira, nosotros le vamos a dar 25 movimientos y ninguno repetido. Y si no, mira, cepillo. Tienes que hacer chaga, 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 bolsura, 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 bolsura. Llegaron en la ciudad de Miami, en una fastuosa fiesta, donde asistió el niño mimado de esa revista. Por lo menos el niño mimado de aquí del canal. ¿Sabe quién es, no? Otero. No, Rodney, por supuesto. Rodney, lo que tienen locura, los cartelianos tienen locura con él. Vamos a ver lo que nos trajo. Estamos hoy en los premios carteles y le vamos a preguntar a los nominados si lo prefieren entero o compartido. Lo quiero con mi esposa. ¿Usted todo lo compartió con su esposa? Todo. Menos tú, todo lo demás. Te conozco, mascarita. No. Ay, Dios mío, no sé ni qué decirte. Yo diría que entero porque a mí no me gusta compartir. Yo no comparto ni la comida. Es el premio de lo que estamos hablando. Qué bueno que es el premio y que no es otra cosa. ¿Pero o quieres compartirlo? Medio premio, premio entero, un cuarto premio, lo que sea, todo es bueno. El caso es el honor. Y él se lo doy. ¿Seguro? Que mucho. Oye, y un placer conocerte que siempre te veo. Ah, muchas gracias. Y lo que es de uno también puede ser de otro. Es de uno, es claro. Es el premio, es el premio. Es el premio, es el premio. Para que vean como compadre. Claro, ¿y cómo compartimos esta la comida? Ay, pues entero. Todo lo que es mío es mío. No, a mí me gusta enterito. Eso de compartir no, no está en nada. Por eso obtienen mejor traducción y versatilidad. Estamos hablando una vez más de Carlos, Omar y Nadia. Muchas felicidades para ellos. Bueno, muchas gracias. Yo estoy aquí para recibir el nombre de Carlos, Omar, de Nadia, también Romay, Claudio Paz, el nombre de toda la producción. Muchas gracias a la revista Carceli. Gracias, de verdad. Rey Batista, este año no nos tocó premio. Pero mejor, porque así no tenemos que compartir nada. ¿Cómo que compartir? Claro, porque siempre estamos compartiéndolo todo, tú sabes. No, 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 todo no va a bien. No, no, todo no te entiendo. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Tremendo orgullo de tener ese premio. Les tengo que recordar a nuestro público que también al 305-556-3021. Tienen que decir todas las noches 3. Y se pueden ganar detrás para ver a Antolín este viernes o el sábado. Y también a Manolín, el médico de la salsa. Usted quédense ahí, porque viene Injusticia Ciudadana, la música de Ari Finelli, la voz de los tres de La Habana, junto a Ana María Pereira y mucho más, porque somos TN3.